Buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo me llamo Jennifer. Y yo, Diego. Y hoy os traemos un vídeo que promete alguna sonrisa... Y lágrimas. Y lágrimas. Bueno, primero vamos a hablaros un poquito de nosotros porque hay mucha gente que a raíz del vídeo de Jerusalema se ha unido a esta familia. Entonces, seguramente habrá gente que sea de Zara y que vive fuera o lo que sea. Diego, ¿tú dónde te has criado? ¿Dónde has nacido? Yo he nacido en Olopeta. Él es de Zahara. ¿Te has criado dónde? En Arroyo Molino, provincia de Cádiz. ¿Y te viniste para lo que es el pueblo? ¿Te has criado? ¿Las afuera? ¿Te viniste al pueblo? Me vine en un panda. ¿Con qué edad? Con la justa y necesaria para vivir en el pueblo. Con 18 o 19 años. Vale, entonces, vamos, Zahareño... Soy... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? No, lo que quieres decir. La... Esto que hay... Vale, hemos dejado los patrullos. ¿Quieres que llamemos a la ambulancia? ¿A los bomberos? ¿A la policía? ¿A alcohólicos anónimos? Me doy. Yo, mis abuelos, tanto paternos como maternos, son de aquí. Mis padres se han criado aquí. ¿Los abuelos paternos son de paternos? Son de aquí, viven aquí. Y mis padres se fueron a Algeciras y allí me he criado yo. Allí se han quedado, sí, me he criado yo hasta los... No sé con cuántos años me vine, con 22, 23 años. Con 22, ¿te acuerdas? Porque yo no conocía a este hombre. Me vine yo y se han quedado mis padres y mi hermano allí. ¿Allí has habido? ¿Así que soy mitad y mitad? Eres... Bilingüe. ¿Qué crees ahora? No tengo ni acento de argentina, ni acento de... Para. Es una mezcla. Yo creo que no estás riendo todavía de lo de bilingüe. No, no, no. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres políglota? No me digas para brotas, eh. Bueno, ¿qué vídeos os traemos hoy? Volvemos a los vídeos estos que me van a dar mucho que hablar. Vamos a hacer un reto. ¿Qué necesitamos para el reto? Vale. Necesitamos, Diego, por favor. Necesitamos un vaso de agua. ¿De dónde, Diego? Bueno, el vaso de cristal. El agua la lleva dentro. ¿De dónde? ¿El agua? El agua es de allá arriba de la fuente de la tabaca. Y vamos a coger este recipiente porque podemos salir un poquito perjudicados. Podemos salir un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Dame un poquito. ¿El que habla en castellano chapurreado? Dame un poquito de pa. ¿Qué vamos a hacer? Diego, puedes soltar el vaso ya, gracias. Se lo soltaré Karen. En la mesa, por favor, con cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adivinar 5 series cada uno. ¿Nos vamos a meter? No, nos vamos a meter, no. Nos vamos a meter. Vamos a meter. Y todavía no hemos empezado. El castigo. Diego, si pierde, va a presentar el siguiente vídeo, que se le da muy bien. Que se le da muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Diego. Bienvenido una vez más a nuestro canal. Yo me llamo Diego. ¿Y si yo pierdo o qué? Si tú pierdes, ochenta la tigra. Ah, ok. Eh... Ni idea. Pues no lo sé. Si yo pierdo, en el próximo vídeo que vayamos a hacer, de adivinar lo que sea, empieza Diego con un punto más. ¿Te parece bien? Vale. Venga, una, dos y tres. Ando. ¡Piedra, papel, tijeras, lagartos, POC! ¡Goooo! Una, dos y tres. Hola, Celia, con la boca en el agua. Con la boca en el agua. Con la boca en el agua. Yo no sé si qué contar esto. Yo no sé si qué contar esto. Yo con el agua en la boca. ¿Qué ha dicho? Con el agua en el agua. Con el agua en el agua. Yo no sé si qué contar esto. No voy a darle el agua con la oreja yo, ¿vale? ¿Vale, Diego? Por favor, ¿vale? Venga. Por favor, vale. Vamos a cargar esto. Vale, vamos a empezar. ¿Te acuerdas? Sí, no me estoy riendo. Ahora pregunta para nadie el agua. Madre, el agua es puntual. No te lo ayudó. No te lo ayudó. No te lo ayudó. El carácter... el coche vandadito. El carro vandadito. Y como lo has dicho. ¿A mí cuál es el arroz es amarillo? Hombre, la...la dice es como a la hora. Vamos a ver. Cosa que se nos ha olvidado, un trapo. Un trapo. Diego no te ría cuando tenga el baño. Lo suyo en la toalla. Vamos a ver. Vamos a ver. No, Diego, ve. Es que no me puedo parar de reír. Sí, no me puedo aguantar. No, no me puedo parar. Claro que casi no puedo, de verdad. Vale, venga. No, yo me estoy callado yo, venga. Diego, ya está. Coño, es que no recortas. Ni fumamos ni bebemos prácticamente nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Venga, que si no esto va a durar más que... Vamos por la primera. Vamos por la primera. Diego, coge poquito, ¿vale? Diego, no. Coge poquito, vale. Diego, coge porque te ríes. No, ve. Ya me ha entrado el pago. El pago por pagar la luz. Diego, por fin. Vale. Ahora no me estoy... No, ya. Venga, yo. ¿Qué es eso? Por fin, ya está. Vale, venga. 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 Vale. Madre mía, ¿cómo vamos a poner celos? Es que no me estaré. No me estaré. Venga, no me estaré. Venga, no me estaré. Venga, no me estaré. Va a ser que hasta el apelo. Venga, ya. Venga, ya. Coño, ¿me metes el agua? Ya. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. Agarrá la boca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo hagas esto! ¡Ago, coño! ¡Fred! ¡Fred! ¡Has chupado, coño! ¡Me la he perdiado! ¡Ay, Dios mío! ¡Fred! ¡Cri! ¡Ah! ¿Fred qué? ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Fred! ¡Ah, Fren! ¡Ah, hola! ¡Es que como dice Fren! ¡Coño, Fren! ¡No ha dicho Fren! ¡Porque lo ha deletreado para que me entiendan! ¡Lo ha deletreado! ¡Cuidado! ¡Lo ha dicho palabra por palabra! ¡Fren! ¡Y luego F! ¡Fren! 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 Por un hombre bien. Por un hombre bien. Un hombre bien. No. Es que... Un hombre bien. Esta parte es muy difícil de hacerla así. ¿Qué? Ya no me pasa. Mujero. Mujer. Mujer. Joder. Vale, esta me está costando. ¿Y a mí? ¡Ah! ¿Desea cuál es? No. Mujer de hacer pedazos. Es que es muy... Es muy difícil de hacerla así. Mujer de hacerla. 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 Diego. Vamos a decir una. Para que lo intenten alguien a ellos. Ya hemos terminado. ¿Has perdido yo? Sí. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo no me pico. Como tú. Vamos a decir una a cada uno. Yo creo que Diego me hago que diga la por mi también. Las dos tengo que decir. Para que lo adivinen ellos. Yo no lo adivino. Lo adivino en ellos. Vale. 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 Ya no lo digo. Vale. Vale. Ya no lo digo. ¿Otra vez? Lo has escuchado bien. Sí. Y bueno. Espero que haya gustado el vídeo. Si os ha gustado comentar si queréis segunda parte y todo eso. Porque la verdad es que estás muy bien, no digo, ¿te ha gustado? Bueno, haces con películas, con frases, es todo un poco. Es todo un poco. Pero mejor con agua. Sí, mejor con agua. Con tinto no, ni con vino ni con cerveza. No, porque es como así, ni veneno, imaginaos. Yo me he emborrachado de agua. Bueno. Nada más, pero hasta luego, cuida.